¡Suscríbete al canal! Mira, todos esos hombres machos masculinos que están por ahí Quisieran que darle un besito a ella Pero yo me atrevo a darle el besito a nombre de todos A nombre de todos para ella ¿O lo dejamos así? Lo dejamos así mejor ¿Cómo te sientes? Feliz, bendecida por Dios Sí, se te nota Muchas bendiciones, ¿verdad Fidel? Sí, Nubia, qué bueno Tienes un ritmo bastante internacional en tu repertorio Muchísimas gracias, sí Hago merengue urbano también Pero no me he querido enfocar solamente en un solo género Ahora mismo, ¿sabes? Estamos haciendo diferente Mirando, a ver De todo un poquito De todo un poquito Sí, aparte de que me encanta la música Por eso nunca he dicho Soy merengue urbana O canto música pop A mí me gusta expandir mis horizontes ¿Vienes de alguna familia de músicos, cantantes O simplemente nace en ti ese deseo de ser artista? Bueno Tengo familia en los medios de comunicación Cantantes, compositores también Mi papá tocaba piano Mi hermana tocaba piano Yo escribo Desde chiquita O sea que llevas en la sangre el ritmo Exacto La alegría, las notas Exacto, exacto ¿Quiénes trabajan contigo en este proyecto, don Asiente? Este proyecto lo comencé sola Yo escribo Empiezo en la búsqueda Me encanta la música Pues ahí comencé a preparar mi proyecto Ahora mismo tengo a mi manager Conocido como Sugar Él está ahora Sugar Sugar Bien dulce, Sugar Sí, soy latino Soy latino, sí Soy latino.net Nuestro respeto para Sugar Él viene Él viene, él viene Todo domingo Sugar está trabajando Sí, entonces estamos Sí, exacto Él es mi representante ahora mismo Me alegra mucho Me alegra Vamos a darle al público Las páginas sociales O los números de teléfono Para que estén más cerca de ti Ok Ahora mismo pueden contactar En Facebook por Nubia Alemán En Instagram por Nubia Alemán Y en Twitter como Nubia One Son tres en uno Pero es lo mismo Son tres en uno Es lo mismo ¿Tú eres alemana? No, no soy alemana Ella es caribeña Es caribeña Dominicana Dominicana De pura cepa Oye Es bonito que lo dice ella Nubia realmente nos place El que nos haya compartido tu tiempo A quien somos latinos VIP Nosotros siempre acostumbramos Y producción lo sabe Que cuando vienen artistas jóvenes Y con deseos de progresar Solamente tienen que tocar el timbre De la puerta de producción Y nosotros con mucho gusto Pues le damos la participación Y la oportunidad Exacto A mí me permite también darles las gracias Por abrirnos las puertas A talentos nuevos Gracias por la invitación Y para mí ha sido un tremendo placer estar aquí ¿Ya lo dijo o no? Solamente Dando el número del teléfono ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo No se acuerda Entonces ya sería una próxima oportunidad Por lo menos ya tienen a Facebook Instagram Y las demás páginas sociales Donde poder contactarte ¿Qué les brinda ahora al público televidente? Ahora les brindo un merengue urbano Con una fusión de música pop De todo un poquito Bueno El sabor, la sabrosura y la elegancia De Nubia Alemán En Somos Latinos VIP Apaga la luz En la habitación Bésame con locura Te damos el control No perdamos tiempo Entremos en calor Esta noche soy tuya Me mata la tentación Quiero ser tu presa en la cama Sé que te gusto que me tienes ganas Sé que tú quieres como yo quiero No pongas peros Hoy te me entrego Soy adicta a tu piel Soy adicta al color Soy adicta como me hace el amor Soy adicta a tu piel Soy adicta al color Soy adicta a tu piel Soy adicta como me hace el amor Capi, no lo dudes Me muero de ganas Cuando tú me haces utrinquito en la cama, el corazón y yo llena de emoción, tú tienes la solución, ah, ah, tú lo haces papi como Kama Sutra, tú lo haces papi como a mí me gusta, tú lo haces papi como a mí me gusta, ah, 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 tú lo haces papi como a mí me gusta, tú lo haces papi como a mí me gusta, ah, 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 ah. Soy adicta a tu piel, soy adicta a color, soy adicta a cómo piensas el amor. Soy adicta a tu piel, soy adicta a color, soy adicta a cómo piensas el amor. Necesito, I need you in my life. I need to be in your arms. Soy adicta a tu piel, soy adicta a color, soy adicta a cómo piensas el amor. Soy adicta a tu piel, soy adicta a color, soy adicta a cómo piensas el amor. Soy adicta a tu piel, soy adicta a color, soy adicta a cómo piensas el amor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!